Bueno gente, parece que se larga la siembra de maíz Vamos a ver que onda Un torito viejo Y Mario, está sacando los cálculos Este era 190 o 192 Ah, vos le diste la vuelta a mano A mano Claro, las 42 vueltas Hay un viento Para sacar la cuenta Sáquela si quieres Si, si, haciendo un video Apera tiene teléfono nuevo Si, tengo que comprar otro 463 Ajá 464 Por 192 8 dividido Dividido 2 Porque son 2 poquillas 44 kilos Y cuantos tiene que ir 60, 70 No, dijo que le ponga 100 kilos Ah, y si Por eso no, paré para regular Porque si no no vamos No sé con qué está Hasta que la regular se te termina el campo El campo Hay que subir los cambios Es que no vamos Si, si hay que subir los cambios Si, si hay que subir los cambios ¿Qué se rompió la máquina? Mira, ¿por qué está todo así? No, 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 no... debe tener el agujero libre ahí ah, ese agujero ahí se pasa a la carga rota en la cubita de él si, se le pasa por el pistón vale quiere que mueva la rueda está en el abaco está apretado con esto se le da más cambio para subirlo en cambio hay que pasarlo más acá a uno de estos y si no tenés otro cambio en este y hay que ver si llega a 100 kilos ahí en ese cambio no sé si hay que pasarlo al B o al A no sé en cual está ¿acá donde está un grado? ajá que hermoso día che seca la lluvia seca arriba che como seca que hermosura el sol fuerte todavía el sol fuerte todavía nos va el choto viejo es un grado es un grado todo pisado claro este no así así hay que contar hay que contar va a ser 100 metros 42 vueltas la rueda de esa rueda 42 vueltas son 100 metros para no ir sembrando 100 metros porque el piloto lo marca pero vas sembrando 100 metros sin saber cuantos fertilizantes sin saber cuantos fertilizantes tenés 42 42 42 vueltas hay que saber ahora ahora echó no fuimos a la mierda jajajaj va a echar o no va a echar cualquier ay dios nos recontra pasamos ay dios pero que verga y bueno nos fuimos a la mierda con uno solo ya andaria 1680 1680 1680 1680 no te quedo una cuenta de antes jajajaj 192 y 2 por la cantidad de bolsa que hacemos si no podemos mover el cambio no sabemos que mierda tiene la caja esta que no no quedo andando no le podemos hacer mover el perno este para poder bajar hicimos mover este pero claro se pasa de cambio de A lo pasamos a B así que no se vamos a tener que sacar la caja es armarla así que bueno bueno gente estamos nuevamente acá en el taller ahora la caja era la que no este era el perno que no movía se acuerdan de esto esto va acá era porque estaba seca le echaron un poco de gasoil y ahora mueve un poco por lo menos o sea esto movía sino que lo que estaba trancado era el perno este con mugre adentro tenía mugre ahí mira como esta ahora si bueno no puedo hacerla girar y mover esto pero ahora mueve y acá acá se ve como tiene todos los engranajes yo la primera vez que la veo esta no son de desarmarse muy seguido así que bueno menos mal que se la vio se la vio por lo menos o menos mal que se trabó esto y nos dimos cuenta de desarmarlo porque si no capaz se fundía todo trabaja todo en seco no fundirse todo obviamente pero en algún momento se iba a engranar esto está hecho para trabajar con sumergido en aceite miren miren ahora pero si tendrá engranaje que hermosura bueno gente ya está armada estamos por ponerla al final para subir cambio era para este lado no para allá el 8 tiene ahí está casi en el último cambio ante último para acá bajan los cambios bueno gente a ver armamos la vamos a darle marcha vamos a configurar el esto a ver si puedo grabar hay que desenchufar acá tenés los dos apretados acá y enchufá espera unos segundos cuando prende la luz soltá eso para ver la densidad la densidad de semilla ahí tenés densidad de semilla densidad de fertilizante acá nos dos en tres o sea esto es para que te prendan los sensores cuando ve un fruto echa más o menos vamos a regular la semilla vamos a ver vamos a ver ahí está parece que andan todos el 14 no anda pero anda el 15 marca el 15 claro es así pero están todos parece esta cuantos metros tiene? esta está a 7.35 ah ya está acá lo puse hoy ah bueno ya lo puse listo entonces hay que levantar una nueva pasada hay que levantar una nueva pasada hay que levantar una nueva pasada bueno acá está el grano mirá está está bien metido ahí en la en la en la humedad porque la humedad está hasta acá arriba está acá arriba hay humedad hay barro mirá está bien clavado ahí pero yo le daría un puntito más no dar nada de lluvia así que más vale asegurarla hay bastante bastante curtido para para nacer siempre y cuando no lluevan una aguasada ¿no? después de sembrarlo hasta el otro grano pero esto va a ser así pero esto va a ser así y tiras un poco de trigo y vas a ver ahí al destronizador simulando como quedaría y ahí te da más o menos la profundidad que tiene y esta playa ahora cuando venga lo vamos a subir bueno le vamos a tener que bajar un poco la profundidad porque está muy está muy playa así que le vamos a dar una vuelta acá esta rosca sale para afuera y este que sería el tope de las limitadoras se trae para acá entonces la rueda se levanta más y se entierra más el disco para el otro lado ya ahí vamos a ver ahí vamos a ver cómo cae la uria sobre el surco va a caer por ahí cae a un costado mirá ahí se ven este es el surco de la uria ese es el de la semilla ahí se va a ver ahí empezó a caer justo empezó a caer después de que que marchó un segundito vamos a mirar ahora a ver qué hace la semilla si bajó o no bajó cargar despacito para no sacar el grano no encuentro no encuentro los granos mario jajaja te caga de risa no es que no encuentro el grano loco qué cree que haga no te rías no te rías si no encuentro nada acá hay uno no lo encontraba ahí acá está ahora cambio ahora cambio ahora está bien ahí pero ahí no lo encontraba hay veces que no lo encontraba ah si los pacos son 3 por metro claro son poquitos está en 3 grano por metro 3,3 más o menos viste en 10 metros son 33 grano claro bueno gente ahí se va a sembrar eh yo me tengo que ir a a buscar fertilizante este es un Yondir 7210J con una erca de 14 surcos a 52 bueno gente me voy con el poderoso este el chiquito no sé ustedes que dicen si es chico grande no sé yo les puedo decir que es más incómodo para semillero pero bueno ah que es lo que hay están todos los tractores tractores ocupados hay que adaptarse con lo que hay pero para colmo no tengo aire hace como 50 grados más o menos debe haber unos 30 grados esto es normal cuando calma el viento vamos a poner la alta ya que no va a andar esto bueno en algún lado vamos a parar si seguimos vivos vamos a seguir haciendo videos jaja está medio angosta la puerta la abrí poco por Aragán pasa o no pasa ay 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 bueno ya si no pasó el engancho del cuerpo listo zafamos vamos a parar acá al costado así cierro la puerta donde están las ovejas adentro oh esto hay que darle más vueltas ay dios ay Miguel bueno ahora vamos a cerrar la puerta y después nos vamos a la abierta bueno gente ya cerré la puerta ahí me voy y ahí llevo todo el fertilizante y la semilla y bueno vamos a tirar un poco de magia con el poderoso guau mirá la primera vamos a prender las luces no se crean que no anda le hice todas las luces nuevas y pues todas las luces son suscrito Bueno gente, recién llegué, ahora le estoy cargando fertilizante, ahí anda el abuelo ahí arriba, el patrón, y Mario está afrontando las bolsas de fertilizante. Bueno gente, estamos terminando el video porque disculpe que no le pude mostrar el tractor desde adentro, no estoy sembrando yo ahora, así que más adelante se lo voy a mostrar, tiene piloto, se maneja solo, es una hermosura, así que bueno, ahora vamos a cargar fertilizante de vuelta y listo, a seguir sembrando nomás, pero medio que vieron todo, no les pude mostrar tampoco el tema de las placas, pero bueno, son cosas que puedo explicarles después si ustedes quieren, así que bueno, tengo un macrosa, y acá está el fertilizante, la urea, tiene las dos boquillas abiertas, está bien lleno, este tiene un chimango con un motor hidráulico con la punta, entonces se le da allá con el comando hidráulico del tractor, carga la sembradora, a este le puse, le puse todas las luces nuevas hace poquito, tiene dos acá abajo, y dos allá arriba, y tiene posición acá, y posición allá arriba también, y adelante también le puse, le puse posición y baliza, así que, una hermosura, a ver, a ver si puedo mostrarle la, vamos a bajar el mate, voy a mostrar la posición como queda, de pasabilidad en marcha, porque, bueno, todavía no, mira que lindo que queda, ahí también tiene dos reflectores, y lo que me estaría faltando cambiar son estos, mira, esto lo tengo que cambiarlo, tengo ganas de ponerle unos led acá, que alumbra, he visto, vienen con esa forma y alumbra bastante lindo, y acá tengo esto acá atrás, los cuatro, queda bastante lindo con cuatro focos, y bueno, no los prendía esto, pero también alumbra lindo, así que bueno gente, estamos terminando el video, espero que les haya gustado, un día de siembra de maíz, acá hoy es 8, 8 de septiembre, y bueno, están dando inestable, pero no dan lluvia tampoco, así que, seguimos sembrando, bueno gente, nos vemos, no olviden suscribirse y darle like.